Hola soy Ana de Pasteles, la Moreliana y el día de hoy vengo con este video tutorial más como hacer un pan esponjoso, miren como lo apachurro, este no se rompe y bueno aquí se los estoy mostrando ya sin la corteza de la parte de arriba que es la pancita pues del pan y son muy pocos ingredientes así es que vamos con los ingredientes y estos son 180 gramos de harina, todo uso, tamizada, 160 gramos de azúcar 5 huevos grandes o 6 pequeños, esencia 1 cucharada sopera, 2 moldes de 15 centímetros por 7 de alto y tenemos que también tener el horno precalentado, las claras y las yemas hay que separarlas en un bol vamos a poner primero lo que son las claras con el azúcar, estas las vamos a montar a punto de nieve así como nosotros que hacemos chile relleno los mexicanos o no se de otras partes del mundo bueno algo así tiene que estar bien elevada lo que son las claras con el azúcar porque esto es lo que va a hacer que le de volumen y la harina pues yo lo que hago es que primero la tamizo y después la peso pero si ustedes gustan hacerlo al revés, primero pesarla y después tamizarla no hay problema yo así lo he hecho por años y así me ha funcionado bien les dejo eso como tip, pueden hacerlo de las dos maneras vamos a trabajar aquí lo que son las claras por unos 5 a 10 minutos depende de la potencia de su batidora, si lo hacen con una batidora manual van a tardar un poquito más si lo hacen con la batidora eléctrica pues de mesa esa es como más rápida pero si no tienen por eso se los muestro con la batidora eléctrica pero de mano para que vean ustedes que si se puede aquí no lleva aceite, no lleva mantequilla, no lleva polvo de hornear por aquello de que digan y donde está bueno, este video en específicamente espero que esté en lo correcto pero preguntando y preguntando ya que me habían preguntado mucho también que como hacían un pan esponja para las personas que están a nivel de mar entonces yo leí, pregunté, porque yo no estoy a nivel de mar entonces yo no sufro con esto de que si quedan más elevados los panes o no se elevan o hasta se derraman de la charola cuando los estoy horneando es por eso que no le vamos a poner polvo de hornear si tienen alguna duda o los que están a nivel de mar creen que si estoy en lo correcto se los voy a agradecer mucho ya saben que lo que yo voy aprendiendo se los voy mostrando enseguida vamos a irle poniendo de yema en yema lo que es a las claras para irlas montando también y de una en una para que se vaya revolviendo con la batidora también a todo lo que da hay que subirle su máxima potencia a la batidora y pues esto fue lo que encontré yo que los que están a nivel de mar pues si le ponen polvo de hornear este como que no les queda muy bonito el pan al menos eso fue lo que me dijeron y yo este tuve que preparar este pan para que ustedes vieran que bueno pues no nada más los que estamos a nivel de mar lo podemos preparar aquí lo que le estoy poniendo es una esencia de sabor naranja que este pues bueno trae el color también incluido y le pueden poner ustedes de vainilla en caso de que no tengan le pueden poner hasta una cucharada sopera de extracto de limón y con eso este le quita como el olor al huevo van a decir bueno es mucho huevo para la harina bueno pues es que si no hay mucho huevo no va a elevar también el pan y le vamos a ir poniendo con la batidora apagada en forma envolvente sin maltratar lo que es la mezcla que ya tenemos ahí con volumen para que esta no se baje porque esta es la que nos va a hacer que el pan nos quede esponjocito y que lo podamos apachurrar y que no se desbarate así como al principio se los mostré en el video y este cuidadosamente yo el horno lo tengo precalentando a 365 Fahrenheit pero pues ustedes pueden ponerlo a precalentar unos 15 minutos pues antes de que lo van a hornear su pan a 180 grados ustedes van a ir conociendo de poco a poquito su estufa yo sé que hay muchas que dicen pero es que mi estufa no trae números como la tuya yo vivo en otro país actualmente entonces si aquí las estufas traen números bueno ustedes pónganle ahí vayan enseñándose también a como usar su estufa y ya miren al final con una espátula le voy a dar las vueltas envolventes también para terminar de revolver y que no me quede pues unos pedazos de harina y otros por ahí que no se alcanzó a revolver o unos pedazos no verdad pero que quede por ahí algún residuo pues de harina y ahora sí ya que lo pusimos en el molde si ven ustedes como quedó la mezcla esponjadita pues lo vamos a llevar 20 minutos al horno yo les recomiendo que no lo abran antes de 20 minutos para que esto no se baje miren aquí la tengo la estufa 365 prendida ya y tengo mi horno listos ya los llevo a hornear después de 20 minutos abrí lo que fue el horno y le hice la prueba de palillo también sin apagar el horno los dejo que se enfríen y luego les doy unos golpecitos para que estos se desmolden pero acuérdense que ya tenemos en el canal también el desmoldante como hacerlo o simplemente con manteca vegetal o mantequilla y enharinar los moldes y están listos para nosotros ponerles la mezcla de esa manera pues ya quedan bonitos también y no se pegan en el molde pero si ustedes creen que se pegan un poquito en el molde despeguenlo cuidadosamente con una espátula las orillas no utilicen cuchillo para que este no se les dañe en sus moldes y ya que están fríos completamente fríos hay que quitarles la pancita que esta la verdad pues no se ocupa entonces estos panecillos deben de ir húmedos porque secos pues si como no lleva nada de aceite ni mantequilla aparte que también están bien para las personas que no les gusta un pan que lleve manteca ni mantequilla ni aceite vegetal por eso les dejo una receta pequeña para que ustedes lo pongan en práctica y ustedes me dejan saber cuáles son sus experiencias si es bueno el pan no es bueno a mi en lo personal me gustó mucho y lo pueden humedecer de tres leches también o con un almíbar a su gusto de ustedes que el almíbar también pues ya lo tenemos en el canal disponible y miren la miga como queda o sea queda bien cerradito queda bien bonito el pan y listo para empezarlo a trabajar ya ustedes lo pueden cortar aún todavía por mitad para que le pongan pues más altura al pastel o más relleno como ustedes gusten y vean esto recuerden cuando está frío hay que cortarlo y cuando yo empecé a apachurrar lo que fue el pan era porque me daba como la curiosidad decía es que este es un pan esponjocito se ve un poquito diferente a los comunes que yo hago con aceite con manteca o con mantequilla y dije bueno lo voy a apachurrar y cuál fue mi sorpresa bueno pues que el pan quedó como una verdadera esponja esto yo ya lo había visto hace algún tiempo atrás que apachurraban un pan pero no sabía qué tipo de pan era y miren era como el que estoy haciendo yo casi casi que tal cual pues bueno en mi experiencia esto fue con lo del pan y créanme que si se los recomiendo como les he dicho hagan medias recetas para que ustedes no tengan que tirar y aparte pues se ponen a practicarlo y pues yo como siempre dándoles las gracias porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros y qué les digo que se suscriban al canal que me regalen un dedito arriba y que compartan los videos para mí en lo personal me ayuda mucho porque así va creciendo más el canal y más personas como nosotros que somos principiantes y que queremos aprender con la repostería básica como la que yo les muestro y no tenemos para pagar un curso bueno desde la casita podemos aprender viendo solamente videos cuáles videos pues los videos los videos del montón del youtube incluyendo el mío bueno miren este es el fondant que ya tenemos listo también en el canal para que pasen y vean cómo es que yo lo preparé y es un fondant que se puede trabajar a baño maría o en el microondas y es un fondant que no se necesitan colores comestibles así es que pasen busquen el video y este es un próximo video de un pan de chocolate esponjoso para aquellas personas que quieren un pan suavecito húmedo bueno no tiene esa humedad pero me refiero a que queda suavecito que no necesita humedecerlo uno porque hay personas que no lo quieren mojado ni de leche ni de algún almíbar simplemente quieren un pan suave para un pastel ya sea porque no les gusta porque un cliente se los pide como sea bueno próxima receta chau